a Caterin, a toda la familia, los amigos, las redes, escuchen que no digamos los nombres, a un equipo que no se ve acá, que no aparece como en pantalla tras los lindos nombres Najib y Lisbeth, pero que trabajaron mucho durante meses. El 9 de diciembre empezamos esta aventura. La empezamos con el corazón partido, aplastado y arrugado, porque ese día el abuso de poder del procurador destituyó arbitrariamente al alcalde de Bogotá. Ese día con dolor.